¡Tan diferente a tu manera de pensar en ese tiempo! ¡No te aseguro que el cariño que he guardado para ti! ¡No voy a vivir! 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 ¡Felícula! ¡Anexistencia! ¡A la mente del Señor! ¡Se ha暗ado un día de mí! ¡Y con un abundocidad! ¡Anexistencia! ¡Sé que las leyes de Dios! ¡No permiten ganar de quedarse la vida! Así no fue la corrección Que hace pensado No lo diría Cada domingo en la iglesia Yo le pido al Señor que la lluvia unidad Que era por presidencia Ah, se no fue María Elena Yo le pido al amor Que la lluvia unidad Que era por presidencia A mi existencia Que la lluvia unidad Que la lluvia unidad Le pongo a punto final Ah, a mi existencia